en esta lección vamos a aprender cómo seleccionar cosas aunque es algo sencillo y básico muchas personas que han estado usando blender siempre han tenido el problema típico que le ha comentado en la primera lección sobre el botón derecho botón izquierdo ahora si habéis decidido que la selección sea con el botón izquierdo no hay nada más que explicar es muy sencillo y si soy de la vieja escuela y utilices el botón derecho pues no pasa nada ahora es totalmente compatible y no ningún problema el problema que había antes es que cuando seleccionamos porque no nos determinamos de acostumbrar al botón derecho es que si cambiamos al botón izquierdo que puedes hacerlo las preferencias no todos los atajos de teclado funcionaban bien ahora eso ya está corregido con lo cual tenemos ahora un programa que es en el modo de selección estándar sigue el estándar porque todos estamos acostumbrados a seleccionar cosas con el botón izquierdo así que esto que siempre ha sido objeto de polémica y discusiones y debates pues esto se ha acabado ahora ya que cada uno elija la forma de seleccionar que desee y esto puede ser estoy seguro que ha abierto más la el abanico más para más usuarios para que los usuarios usen blender y la transición les sea sencilla así que vamos a entrar en primer lugar a la escena que tenemos por defecto cuando entramos en blender pues nos encontramos la famosa escena del cubito y en la que nos incluye pues una cámara y una luz por defecto una de las primeras ventajas que encontramos ahora con blender es que podemos hacer selección con modo caja que esto antes no se puede hacer teníamos que utilizar el atajo teclado b y hacerlo ahora no ahora ya directamente podemos seleccionar cosas con el botón izquierdo y simplemente haciendo un abarcando los objetos que queremos seleccionar pero la selección básica sigue siendo pues hacemos un clic y tenemos seleccionado el objeto vemos que el objeto seleccionado siempre va a quedar marcado en color naranja o al menos el borde va a quedar en modo naranja si estamos utilizando geometría en la cámara vemos que está ahora en color naranja y si seleccionamos la luz en modo naranja también esto quiere decir que el objeto que tenemos seleccionado ahora es el activo esto también lo podéis ver reflejado aquí dentro del outliner aquí light por ejemplo está ahora marcado en color naranja se seleccionó cubo ahora es el cubo y seleccionó la cámara es la cámara también podemos ver que el objeto que hemos seleccionado ahora lo podemos ver aquí en el visor sobre impresionado tenemos aquí que el objeto activo ahora es cámara ahora es el cubo ahora es la luz no tire mucho más misterio es así de sencillo y si queremos de seleccionar un objeto simplemente con que seleccionamos una zona vacía dentro del visor ya suficiente también nos permite seleccionar de esta forma más objetos simplemente abarcándolos y esto pues hace que sea mucho más sencillo y podemos también seleccionar con la tecla shift si queremos ir añadiendo objetos esto es muy muy sencillo de usar lo único tenemos que tener en cuenta es qué modo hemos seleccionado y con el que más cómodo te encuentres usarlo que ese es el la clave porque usar un programa en 3d debe ser principalmente cómodo y nada más si tenemos algún tipo de duda solamente tienes escribir en los comentarios y yo pues encantado os voy a responder y aparte que eso pues a mí no me motiva ya sabéis que realizar un curso de este tipo y si lo vamos a hacer así en profundidad pues realmente me motiva me motiva mucho para seguir con el curso y nada más nos vemos en la siguiente elección en lo que vamos en la que vamos a entrar más en detalle en algunos de los paneles que tenemos aquí vale por ejemplo los de propiedades que sé que tenemos aquí al lado así que nos vemos en la siguiente elección hasta ahora